El Salvador ¿Usted? Mi nombre es Salvador de la Reina ¿No quiere iniciarle? Hoy yo toqué los muertos ¡No! Hola, ¿cómo están? Soy Nina la japonesa y bienvenidos a un nuevo video en mi canal aquí estamos en El Universal de El Salvador de nuevo ayer yo estaba caminando allá y ellos me invitaron para una clase exclusiva para enfermadores así que vamos a aprender Aquí estamos en el edificio de medicinas médicos No sé qué tan puntual yo tengo que hacer si es mi universidad en Japón yo tenía que llegar como como cinco minutos antes si al menos en Japón es muy importante estar puntual y ahora es horas ocho y seis yo estoy un poquito tarde seis minutos tarde mi excusa es que mi Uber nunca llegó estaba esperando esperando y nunca llegó mi Uber pero en Japón esta es una excusa si está un minuto tarde eres muy malo no esta puntual esta clase va a tardar a las ocho am hasta las dos pm entonces yo imagino que hay otras personas también tarde como que juntar si porque esta es una clase de seis horas no sé ya vamos a ver vamos a seguir al primer piso me siento mayor todo el mundo son muy jóvenes yo tengo 27 años hace como cuando seis cinco años cinco años yo gradué yo gradué mi universidad en Japón el clase estaba como allá como yo estaba acá esta es una clase de gimnasia ejercicio me siento nerviosa no sé hace tiempo yo estuve en clase hace mucho tiempo yo pienso que esto esto me siento tarde yo pienso que esto esto me siento tarde nerviosa e gleich que está sola vuelviéndole a colocar su ¡Hola! Buenos días. Pase, pase. Ella va a hacer una filmación. Bueno. Buenos días. Estamos ahorita en el laboratorio, y en el laboratorio ella está haciendo, como estudiante de enfermería, haciendo la limpieza para el bebé de una manera ordenada. Yo le estoy chequeando cómo ella va. Bueno, luego de que ya vamos a regresar con nuestro bebé, ya verificamos que el batón esté bien. El niño está estable. Gracias a Dios, entonces vamos a proceder a hacer la limpieza en su carita. Ya estos ya están llenos de la solución salina, para poderle limpiar sus ojitos. Metemos las manos, y vamos los ojitos para afuera. En teoría se podría ir haciendo uno de... Un alborso por cada uno. No, no llevo las seis. Entonces vengo, lo detengo con las manos sucias, que esta sería ya mi mano sucia. Ahora voy por el otro lado. Me voy para mi mano sucia. Tomo el otro. Ahora voy por la frente. Lo sucio lo puedes ir descartando ya. ¿De un solo? Sí. Vale, entonces me dejo yo y me lo llevo a los dos. Eso. Vale. Entonces, ya ahora vamos por las mejillas. Aquí se le debe de hacer de buena forma para que... No hay detentado la piel del bebé. El paño del bebé lleva un orden. Ajá. No es al loco, le lleva un orden. Sí. Ella está limpiando la cara primero. Ajá. Ojos y cara primero. Luego de esto, ya vamos a ir a lavarle la boquita. Estos ya están enmojecidos con el bicarbonato, como es la boca pequeña del bebé. Nos lo ponemos en el último dedo para no lastimarlo, ya que la cavidad oral del niño es pequeña. Entonces, limpiamos la boquita y limpiamos el paladar. Y luego de esto, venimos y descartamos. Luego de esto, este, vamos a... Bueno, con el otro procedimiento que sería ya la cabecilla del bebé. Que estas también ya están humedecidas. Y vamos a empezar por la cabecita. Ok. Vamos por la cabecita. Ok. Porque en la vida real no tienes 5 minutos. Vale. Vamos por la cabecita. Desechamos. Y luego vamos por el cuello del bebé. Donde ocupan las dos manos. Ah, puedo ocupar. Entonces puedo... La espalda revolta. Sí. No, el cuello. Ahora, vamos por el cuerpo. Vamos primero por el área del tórax. Yo pensaba lavar con agua. No. Ya. Ya. Vamos por el tórax. Bueno, primero vamos por las manitas. Los blancos. Las manitas. Sí, los bien. ¿Verdad? Tenemos la cara. Sí. Y luego el cuerpo. Las manos. Las manos. Las pesitas. No es así de la ducha. No. Ya pensaba... Con favor. Con favor. Y luego de esto nos vamos a ir por el tórax. Teniendo cuidado de no mojar el muñón. Es muy indispensable el no mojarlo. Como nosotros. El muñón es del ombligo. Sí, sí, sí. Ajá. Luego de esto, como ya previamente habíamos limpiado nuestro bebé, vamos a proceder en los miembros inferiores. Así. Luego de haberle ya limpiado los miembros inferiores, ahora sí, lo tenemos que limpiar. Ya luego de esto, sí vamos a necesitar... Ah, bueno, me quito los guantes. Este... Me puedo lavar con... Con alcohol. Pero tengo que tener mi mantita cierta porque ya voy a dejar el niño listo para que pueda estar ahí. En este momento, verdad, tuve... La puedo ponerse arriba. La puedo ponerse arriba. Entonces, ahorita, voy a colocarle el papel limpio a nuestro bebé. Ah. Porque ella va a ocupar no solamente va a bañar el bebé, va a bañar ocho más. Ocho. Ocho niños. Ocho niños. Ocho niños. Ah. Le pongo... Le pongo... ¿Vas bien? Le pongo bien a... ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Vas bien? Este... Este es con alcohol 70. Entonces, se va limpiando todos los lados. Se puede ir limpiando cada lado simulando así que tenemos el pedacito de muñón. Se descarta. Se descarta. Y al finalizar, aquí alrededor, también se le puede limpiar. Luego de haberle hecho en cada lado del muñoncito. Y se descarta. Ya tenemos a nuestro bebé preparado. Ahora tendríamos que limpiarle, cambiarle su sábado. Porque esta, muy probablemente, por alguna razón, se le pudo haber mojado en el proceso que acabamos de realizar. Entonces, antes de todo esto, ¿verdad? Bueno. Vamos a tener nuestras sábados. Nuestras montitas. Son las que hice yo. Disculpa. ¿Tú las hiciste? Sí. Ella las hizo. Estos sábados. Sí. Ah. Entonces, vaya, luego de eso, ¿me podría quitar los guantes nuevamente? Sí. Y me lo voy a dejar ahorita, ¿verdad? Solo para acá. Entonces, esta se va a meter y quito la otra ya ahorita. Sí. Pero el niño lo va a hacer. Vale. Entonces, ahorita solamente... ¿Hace el niño para allá? Sí. ¿Tiene frío? Eh, no. Porque en teoría está dentro de una incubadora. Lo que pasa es que no tenemos. Pero el niño está dentro de una incubadora. Ajá. Entonces ya... Sí, para un sanitario. Tiene que cambiar... Sí. Tiene que cambiar la ropa sin sacar al niño. Esa es la clave. Esta la puedo dejar. Esa es la clave. Entonces, también voy a... Por ahí... Por ahí... Por ahí... Por ahí... Hablamos tres profesores. Tres estudiantes. Sí. Y eso tiene que tardar treinta minutos. Porque luego viene otro estudiante. Ah, ok. Sí. Yo pensaba que esto es como una clase, pero es como una... Práctica. Práctica. De laboratorio. Sí. No me parece. Entonces, yo puedo hacer una comparación. Estudiantes para estudiantes. Sí. Él es... Ella es estudiante. Ah. ¿Cuántos años está estudiando? Para estudiantes de enfermería. Eh... La carrera dura cinco años, más un año de servicio social. Ah. En Japón seis años. Seis. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero de acá. Ya esto tengo... Voy a mover a mi bebé. Lo voy a levantar. Ya que todo esto... Voy a poner el cruzado para... Nunca saca este bebé. Nunca. Ah. Yo está pensando de verdad lavar con jabón y... No. ¿Y luego secar cuánto hay? Eh... La casa sí, en el hospital no. Ah. En la casa... En la casa sí. Pero este es un procedimiento hospitalario. Sí. Como que más se ve el proceso. Sí. Un programa profesional, medicado. El niño a lo mejor tiene oxígeno. Está con la temperatura baja. Entonces, él no tiene por qué sacarlo. ¿Qué es el laboratorio? ¿Es el gratis? Eh, ¿qué? ¿El hospital? Sí. Sí, es gratis. Este es un hospital. ¿Es gratis? Sí, este es un hospital público. Pero también hay hospitales privados. Ah, es mucho mejor hospital público que casa, ¿no? Claro. Que limpia bien, con paso a paso. Sí, sí, todo bien. Esto para mí es muy interesante. Sí, está muy equipada. Todo lo que tú quieras. Eso ahí, luego lo van a ir a hacer al hospital con un bebé de verdad. De verdad. Sí, esta es una simulación. ¿Está angustada? Sí, nerviosa. Sí. ¿Este es su sueño o...? Sí. ¿Sí? Sí, realmente sí. Crisales. Y ahorita que dejamos todo acomodado, vamos a ponerle el nido. Si quieres hacerlo doble. No. Es que, o sea, no... No importa. No importa. Entonces tenemos que hacerle el nido al bebé, para que esté cómodo y no se mueva tanto. Esto ya lo tendría que tener listo. No se me tiene que caer. Eso fue el número. Sí. Es. Y... Empezamos. Nina te apuesta en el Brasil. Nina es amiga. Ah, ok. Sí, es amiga. Sí. Y a mí me... Soy extranjera, así que a mí me gusta aprender nuevos cosas. Sí. Fíjate que ayer la invité y nunca dijo para venir y ya está. Qué chido. Porque estaba... Ayer toqué esto por mi primera vez. Ah. Y 3000 pesa mucho. Sí, pesa. Sí, es mi primera vez viendo como alguna silla así y todo nuevo y... Sí, así es. Y luego de esto, vamos a ponerle la última sábana que va encima, el río. Si como un bebé no tiene como, para ejemplo, abrazos. Exacto. Si tiene alguna culpa, es diferente para eso, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, no sé, no tiene abrazos, no tiene piernas, algo... Ah, un bebé que no tenga ningún miembro. Ah, que hubiese. Sí. Como algo, algo falta. Igual tiene que hacerle el mismo procedimiento. Sí. Ah, porque siempre. Sí. Eso se llama nido porque se está semejando con que el bebé estuviera en el útero. Ajá. Ajá. El bebé, si se mueve, sí, sí, sí. Topa en el nido. Ajá. Entonces, el nido, según los estudios científicos, da seguridad al bebé. Ajá. Para sentir que el bebé está protegido. Ajá. Ajá. Para que se coma, como abrazadito. Ajá. Sí, sí. Y luego esto se le podría poner otra, que sería... Puede ser como rodero. ¿Verdad? Ajá. Se le puede poner como un pequeño rodero. Un poco salticina, podemos ocuparlo con la clorexidina mezclado con el... con mil de... ya sea de solución salina o agua bidestilada, decía. Ajá. ¿Verdad? Entonces, eso se hace ya cuando está el niño bien, se limpia por dentro, todo, dejándolo bien. Ajá. 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 O sea, que fue divertida de grabar. Y ya. Y así también, ¿verdad? Aquí arriba. Por fuera. O sea, arriba del incubador. Y luego por fuera también. Sí. Podemos ocupar otro. Vamos a simular. Bueno. Debe quedar limpio. Sí. Él y donde duerme. Sí. Porque el incubador es el mundo de él. Sí. Y luego de eso, para dejar más cómodo al bebé, se le puede poner una toallita o algo un poco. oscuro, para que pueda descansar. Se le puede colocar esto, para que le tapen los ojitos y pueda dormir. Luego de eso, tenemos que hacer el recogido. Nos podemos lavar las manos y luego hacemos el recogido de todo nuestro material. Déjame verlo. Déjame verlo. Ajá. Lo dejamos limpio para la, para el siguiente bebé que se vaya a lavar. Luego de eso, también se hacen las notas de enfermería, indicando el estado del bebé. El baño, si se encontró alguna anomalía también o, o la temperatura hubiera, si ha estado baja. O sea, no es un fruto, no va de enfermería. Qué extraño estudiar. Sí. ¿Te gusta la enfermería? Un poquito. Yo siempre pensaba, este es un trabajo, es un muy grande contribución para el humano. Sí. Sí. Trabaja, trabaja con niños. Sí. Es muy delicado. Hay que hacer bien las cosas. Tiene mucho futuro. Los niños son futuros. Siempre hay niños. Siempre hay niños. Sí. Ajá. Ajá. Cierto. Pero a mí, personalmente, creo que nunca puedo hacer esto, porque es súper delicado. Y yo siempre como que, ups, sí, ups. No se puede hacer, ups, sí. Sí. Tienen que como que, de... Muy bechita, tenés. Vale. Muy bien. Muy buena. Se lo sabía de memoria. Sí. Lo debo aquí mismo. Sí, déjame. Yo filmo acá. Ajá. Y la estudiante filmó acá. Ok. ¿Qué? Y ella va contenta porque tiene buena nota. ¿Y así le puedo tomar una foto? Claro. Sí. Porque ese se le llamó a usted, ¿verdad? Sí. Bueno. Esta es la firma más chiquita que yo. Sí. Muy chiquita. Es la firma más chiquita que yo conozco. Sí. Pero... Es que antes era muy grande, entonces... Se parece a una hormiguita. A una hormiguita. A una hormiguita. Sí. Gracias por dejarme estar aquí. No, no. Entonces llévate por favor. Este universidad es gratis. ¿Ah? Este universidad es gratis. Me siento porque este es un universidad muy inteligente. Este es un universidad... Esta universidad es la única estatal del país. Sí. 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 ¿Es difícil entrar a esta universidad? Sí, es bien difícil. Porque esta es la universidad de El Salvador. Exacto. La única... Pura. ¿Esta es la más difícil o no? Eh... La universidad. Sí. Es difícil. Sí. Es cierto. Los estudiantes que te contestan. Sí. Felicidades. En serio. ¿Y después de este día quieres trabajar en el hospital de El Salvador? ¿O dónde? Sí. En el hospital. En este por aquí. En el hospital de niños. Sí. Ah... Siempre yo tengo mucho respeto a quien trabaja para los niños. Sí. Porque me gustan los niños. Porque son futuros. Sí. Aquí está mi bebé. Mi bebé japonesa. ¿Es cierto? Sí. Sí. Japonesa. Sí. Hasta que cada poquito parece japonés. Sí. Hasta me parece a ti. ¿No? Perdón. Mi bebé. Bye. Entonces este no es examen. Sí. Es un examen. Pero es con un... Este... ¿Cómo te dirá? Un examen. No es de verdad. Bebé en la semana. Ah... Entonces allá hay bebé verdader. No. Más allá están haciendo un examen de anatomía pero con cadáver de verdad. Ajá. Ajá. Pero no es aquí. Es la siguiente puerta. Ah. Porque quieren ver también. Lo único que tienen que pedirle permiso al doctor. Sí. Porque el estudiante llega a hacer un examen y tiene que identificar una pieza del cadáver. Ajá. Ajá. Pero tienes que pedir permiso si quieres ver. Quiero ver. Lo único que es un cadáver de verdad. Sí. No sé si te va a dar miedo. No. 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 Pero es abandonado. No sé si quieres ir. Voy a preguntar. A ver si ya puedo. Ajá. Pase. No sé si quieres ir. No podemos grabar pero como quiero estar voy a ir. Claro. Sí. Entonces estábamos practicando dentro pero dentro no podemos grabar, así que gracias por darme cinco minutos. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Jonathan Leyva. Y usted? y ustedes son segundo año no como se pareció en esto un año estudiando acá sí 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 pues nos dimos cuenta yo que de verdad me gusta mucho lo que estoy estudiando y se consideró que es lo importante a qué tipo de doctor quiere hacer después porque primero doctor genico normal no general y después usted es psicología como sea psiquiatría a mí me gustaría mucho ser endocrinólogos endocrinólogos es el que se encarga de ver el funcionamiento de las hormonas el funcionamiento de las hormonas ah vale eso porque tiene alguna razón sí me gusta mucho ver como la influencia que presentan ellas en todo el funcionamiento del cuerpo y de una alteración bien pequeñita porque es una enfermedad de pieza y ustedes a mí me llama la atención neurología el funcionamiento de todo el cerebro y así es me llama mucho la atención de verdad y usted traumatología y ortopedia traumatología son los accidentes y yo aparte de ortopedia porque son 6 días y ocupan taladros cierres y me gusta eso y cuántos años tienen que estudiar? ocho años para estudiar como médico general de verdad y cuál es la especialización que eso depende ya de acá yo no conozco tantas sobre como funcionar como hacer doctores pero creo que en Japón es 6 años sí como de verdad y primero año no se pueden ver estos no pueden tocar no tenemos acceso sí y segundo año de repente ya pueden tocar y huele malo me dijo ¿no? sí pero como ya solamente tienen que acostumbrar o en verdad a veces bueno a mí yo la mayoría de veces cuando está bien fuerte la formalina que es el icono que se guarda el cadáver yo sí me pongo a veces a llorar aquí dentro sí ellos pero como tienen sueños y ustedes tienen solamente como 20 sí un futuro muy brillante todos los días tienen que tener clase o solamente un poquito 10 a la semana una vez a la semana de evaluación solamente venimos varios días antes para prepararnos ah ok ¿cuáles son sus clases favoritas? las clases favoritas las clases favoritas en mi caso sí anatomía sí esto yo soy de primer año y estoy para entrar a anatomía ¿ah sí? ¿cómo? el otro año el otro año puede entrar a anatomía ah el primer año ya todavía estoy invitado ahorita sí qué bien ¿cómo te parece? es lo que esperaba es lo que estaba esperando cuando entré estoy muy ansioso porque es anatomía ah María está emocionado sí ahora yo pensaba ellos estaban diciendo que hay algo pero no entendía esta palabra en español no sabía este es humano reservado de 10 años sí 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 es un cuerpo humano real mumia sí y corazoncito tiene dientes piedra y todo reservado muy bien es mi primera vez para verlo y estoy tomando muy buena experiencia ¿qué es el primer muerto? primero yo estaba como ah eso significa ella porque no sabía estaba estudiando como cuidar bebé y después de repente acá yo estaba imaginando algo muñeca de bebé no sé no sé qué no entendía 100% y de repente mira aquí está sí 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 y yo como pero mira no me da asco ni nada solamente como que muchos quiero estados yo tengo y te asustan porque gente que después de verlos queda con susto piensan que se les va a aparecer no diga esto no diga esto no diga esto por tocar mis no diga esto pero en que la puerta se empezó a no diga no diga esto te contaron cómo se lo va a pasar así una vez no estaba en su laboratorio sino que estaba en un laboratorio allá siempre había un cadáver y estaba con un cráneo sí entonces yo estaba sola 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 y se empezó a mover la puerta del laboratorio y no había viento ay 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 no quise resucitar esto y entré yo y le digo no hay alguien y me dice y voy a ver y no hay nadie y subía la puerta y tu cara me está mal que bueno es que no estoy quedando sola estoy quedando como una familia así que sí si algunas veces tienen miedo para dormir en la noche no no son mis amigos muertos muertos algo que dicen los doctores es que la primera experiencia que tenemos con la cabra es básicamente la más bonita porque entendemos el funcionamiento del cuerpo sí con lo que vamos a atender cuando estemos en los hospitales sí entonces hay que tenerles como también respeto de cuidarnos sí porque alguna vez fueron personas vivas sí obvio muchas gracias por su tiempo yo sé que ustedes tienen que estudiar así que muchísimas gracias muchas gracias todavía no me creo esta es una experiencia bien bien interesante lo que pasa es que dentro había como seis personas muertos en mesas sí y también había un vaso de tiene tantos corazoncitos verdaderos y estas personas no tienen como familia o otras personas se muero como aproximadamente hace diez años y está reservado y dono al hospital para que los estudiantes puedan estudiar y yo no estaba tocando primero y yo no estaba tocando primero solamente viendo o observando y después los estudiantes me pasan una cosa para poner la mano para tocarse y ellos estaban haciendo un reto para que tocara y yo como sí y yo no estaba tocando primero y después uno estudiante me da una cosa para ponerme una mano y después yo toqué, toqué como que mano y pues estando y eran como aguaditos lo que sea acá y me sentía algo en mis ojos como que voy a llorar porque tiene como alguna cosa química ese cuerpo y algunos y algunos tienen como dientes o ojos algunos no tienen depende de condición de reservado era muy muy interesante para mi y esos estudiantes y el maestro creo yo estaba muy muy amable conmigo me da un poquito pena me da un poquito pena al maestro porque cuando yo estaba veniendo con la Sonia, la maestra de... ¿verdad? sí ella es súper súper amable y ella sabe que yo quiero filmar así que ella estaba diciendo a él que ella es de Japón y ella es naturalista y ella quiere filmar para memoria porque ella sabe que yo quiero filmar y después él estaba como pero ella es un youtuber de verdad y yo como él estaba, él es mi subscriptor él ya sabía que soy un youtuber y yo filmo para subir, ¿no? para recordar qué pena pero entonces estaba muy muy tranquila ellos son muy muy amables hoy me siento que yo tengo mucha suerte esta experiencia no en cualquier momento podemos hacer porque no podemos hacer esto en museo todo gracias a nuestros salvadoreños somos tan bienvenidas y al fin nuestra intención como una turista es conocer tenemos mucho que decir queremos conocer qué pasó qué tal y ellos están haciendo bienvenidos de verdad yo me siento muy feliz que yo tenga esta experiencia todo gracias a ellos yo toqué toqué bien 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 sí estaba muy intenso y una experiencia muy nueva gracias para decir porque eso no lo vas a ver siempre en cualquier lugar sí con solo ver aprendizaje sí sí solamente hoy o siempre allá está no lo sacan cuando va al laboratorio de cada vez que estaba para saber la práctica de anatomía sí yo estaba practicando con los estudiantes por ejemplo qué quieren hacer después de ayudar ah ya sí 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 me gusta para hablar con el los casos están en un líquido que se llama formalina sí 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 hicimos él sí Eso, un claro. Vamos, ya va a caminar. De ahí procedemos, bueno, ya preparé el material, procedo de identificar mi niño al bebé. Tengo que identificar cómo está la temperatura, si no, no lo vamos a bañar. Y le voy a aflojar la boquita de acá. ¿Te necesitan la mano para ver la identificación? Sí, se llama José Manuel. ¿Ok? Y sí, en el expediente sí que pasa. Para mantenerse como sanitario, ¿cierto? Espere, espere. Ahora procedemos a... Ahora vamos a proceder... a poner cada uno de ellos el material que se va a utilizar. Tráete boca, ¿qué? ¿Cuál va a ocupar la cara? La solución salina, ¿no? No, ¿cuál de lo que te puse? Eh... Este, va. Yo te aconsejaría que saque las escudillas para que tengas... Más espacio. Más espacio. Para mañana que tenga más espacio. Más espacio. Muy bien. Y ahora dejar para el cuerpo. Para el cuerpo de una bebé. ¿Mucho? Ajá, ajá, ajá. Y a este se le echaría este que es la solución salina, el otro iría con agua estéril, el bicarbonato y el alcohol cetérico. Ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, de ahí procedo a la superior y la inferior. Entonces, realizamos vía adentro hacia afuera, descartamos. ¿Con qué estás limpiando la cara? Eh, con solución salina. Llegué adentro hacia afuera. Soy una estudiante, ¿no? Sí, claro. Dicimos que estudiante y él es un seguidor. No, lo que sucede es que yo te presenté como estudiante. Sí. ¿Verdad? Yo soy estudiante. Claro, tú eres estudiante. Entonces, él dice, no, es youtuber. Y yo la veo. Yo la veo. Sí, pero además estudia, le dije. Sí. No, no, no estudia medicina, no estudia enfermería, pero es estudiante. Sí, estudiante. No estamos mentiendo. No, no. Esto es estudiante. ¿Ordenar material? Después de graduación, ¿hay alguna... ¿Qué hospital quiere trabajar? ¿Puedes escoger? Pues, sueño trabajar en San Rafa o en maternidad donde hemos estado, ¿verdad? Sí. Hay lugares que hemos estado conociendo por nuestra práctica. Sí. Entonces, nos parece un lugar muy bonito, ¿verdad? Ajá, sí. Limpio, ordenado y de la manera que se trabaja con los niños. Sí. Es muy bonito. Sí. Este es un universo muy inteligente. Eres muy inteligente. Yo creo que usted puede... Sí. Le mando toda la suerte. Sí. Sí. Yo creo que es un universo tan inteligente como así, ¿no? Sí. Sí. Nos reforzamos. No, no. 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 ¿Qué es cierto? Es cierto. Nosotros todos les decimos chinos. Chinos. ¿Chinos? Chinos. Siempre estoy caminando en la calle. Siempre la gente china, 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 japonés. ¿Estás haciendo bien? Sí Una vez le saco la nota ¿Cuántos años tiene usted? Veintio Veintiocho Casi lo mismo conmigo Veintisiete tengo yo Pero nunca es tarde para estudiantes ¿Cuántos años están en esta universidad? Estamos cinco años Seis de Sí, primero como estaría genial Y después como otro Puede escoger El año social Cienes de servicio social Y usted escogen para hacer un bebé Y esto Nos mandan a diferentes hospitales Cienes de aire y variedad especial Sí Digamos que a veces Como es Como es un año social Es gratis Donde haya necesidad Ajá Necesita más personas Donde necesita más personas Puede ser en el hospital de niños En el hospital de adultos O puede ser una unidad de salud Donde haya necesidad de personal de enfermería Ahí la mandan Ah, vale Pero se procura que le quede cerca de su casa Ah, sí Por el gasto Sí, claro Y siempre está bien Como menos tiempo para Sí, obvio Sí Lo importante es que usted pueda ser enfermera Que sueñaba Sí ¿Cuántos? ¿Cuántos? Nueve Nueve ¿Estás feliz? Sí Sí Muchísimas gracias Muchas gracias Dejame hacer esto De verdad Muchas gracias Porque estoy tomando un muy buen día Sí Soy una persona súper curiosa Y siempre quiero aprender algo nuevo Y eso es lo único Nunca he visto esto Muchas gracias Sí Este laboratorio es bien importante Porque si hay personas que lo van a ver Es importante que el baño del niño llevan orden Sí Lo veo Ajá Y la persona que no lo puede hacer Ajá Que aprenda Sí Primero Si tiene mejor un muñeco Que no se come el muñeco Ajá Porque bañar un niño Sí Es fácil Pero hay que hacerlo ordenado Sí Porque los bebés se enfrían Sí Y se le llama hipotermia Sí Y entonces a él se le puede dar un problema al bebé Llorar está bien Llorar, sí Llorar, sí Llorar, sí Pero luego si el bebé en la realidad podría ponerse un cianótico o morado que decimos nosotros Sí O dejar de respirar Ajá Sí Sí Eso como si yo estoy haciendo esto y voy a la pánica Ajá Sí Como algo, como algo, como algo Sí Sí Por eso es muy importante que alguien que se meta a tener hijos Sí Tiene que tener conocimiento Aquí en el país tenemos muchas niñas adolescentes Sí Sí Por eso estamos trabajando mucho en la educación sexual Sí Porque ves, si no tienes tiempo de cuidar a un niño, menos no tenerlo Sí Sí, siempre en Japón no hay educación de sexo No hay No hay, no hacen nada No hay, no hacen nada No hacen crecer en Japón y nunca tuvieron educación de sexo Sí, sí Eso es muy malo Ahora pues las niñas lo buscan allí en internet con las amigas Sí A lo mejor la información pues no es la adecuada Sí Entonces, pero lo que estamos viendo es de qué manera tenemos embarazo cero en adolescente Sí Que no hayan adolescentes embarazadas Sí Porque muchos bebés de los adolescentes van a ser prematuros Sí Van a ser con bajo peso Sí Van a, van a ser desnutridos Sí, sí, sí Y las niñas están cuidando a otros niños Sí Entonces se prefiere mejor cuando yo, tú, tengo ya sea profesional Sí Que ella tiene una carrera, que ella tiene una casa Sí Tiene dinero y el bebé va a ser bien cuidada Sí, sí Contratas a una enfermera Sí Claro Sí Contratas a una enfermera y la enfermera te enseña y te lo cuida Sí No juegan como que 17 años, o sea, constantemente embarazadas y tienen que cuidar Sí Sí Ni trabajan, ni tienen dinero Sí, eso es muy importante, educación Entonces, educación en sexo es para todo el mundo en el mundo No importa el país, no importa el idioma, hay que educar en la parte sexual Sí 100% ¿Acá en El Salvador sí hay? Sí Todo el mundo Estamos haciendo mucho énfasis en la educación sexual en adolescentes Muy bien, porque en Japón es como que tópico prohibido Nadie abre esto ¿En serio? Está muy madre Sí Sí Aquí estamos trabajando mucho en la educación sexual en adolescentes Sí Muy bueno De hecho, uno de los metas que se tiene es que haya embarazos cero en adolescentes Muy bien Eso sería súper bien para el país Sí Para evitar que haya muerte neonatal Sí, sí, sí Eso Y también hay unas niñas que no están listas, su cuerpo no está listo No Bueno, muchas gracias Lina, será un placer que estamos con los brazos abiertos para ti Puedes venir las veces que quieras Esta universidad es del país, es la estatal Y te damos la bienvenida Ah, mira, mira, mira Yo estaba contando Los salvadoreños siempre están bienvenidas Por eso me siento que es como que mi segundo país Claro Sí No, aquí te esperamos con los brazos abiertos Doctora Sonidra Entonces, 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 entonces Aquí dejamos el video Es de una experiencia súper difícil Y el look de este video es como que educación Sí, es porque ustedes les gustan y aprenden Como yo aprenden Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en otro video en El Salvador Ella mira como que Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Qué casualidad usted estudia japonés No 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 ¿Sabe por qué esta camisa es japonés? Ajá No sé, no sabe dónde puedo encontrar como clase japonés No No, gracias, gracias Hoy yo toqué los muertos No No Sí El laboratorio El laboratorio Laboratorio Sí ¿Cómo sentiste? ¿Estaban helados? ¿Fríos? No Como que tímido ¿Tímido? Tímido Tímido No estaba super helado tampoco Estaba desbardo En muy buena condición Y yo toqué el estómago ¿Y viste la cara? Ay no Bien Con dientes Y ojo ¿Cómo era así? Sí Sí, sí, sí Así era Otra vez ¿Eso? ¿Así era? Así era ¿Qué sintió? No va a soñar con él ¿Qué te voy agarrando aquí? No Este mano Este mano Este mano yo toqué No De verdad De verdad No estoy mentira ¿Si le viste los ojos? La cara Bien Todo ¿Era hombre o mujer? Ambos ¿Ambos? ¿Ambos toco? Ambos toco Ah no Toqué No sé si era hombre o mujer